La sensualidad es una de las características que muchos pueden presumir gracias a su galanura o belleza, y para muestra basta un botón. Ellos son cinco famosos que han encendido las redes tras posar como Dios los trajo al mundo. Fue en noviembre de 2019 que Sebastián Rulli posó sin prenda alguna, volviéndose tendencia gracias a que enseñó toda su musculatura en complicidad con su novia Angélique Boyer. El argentino lo hizo desde la isla Hallbox en Quintana Roo, México, debido al Día de Acción de Gracias y sin duda alguna hizo estallar la web. Un año después sería la cantante Jennifer López quien inundará Instagram de corazones rojos y miles de piropos, luego de dejarse ver como Dios lo trajo al mundo en un clip de apenas unos segundos, presumiendo sus sensacionales curvas a sus todavía 50 años. Pero si se pensaba que en México no hay calidad, no es así. Pues Araceli Arámbula puso a sudar a sus followers de su cuenta de Instagram cuando el 4 de enero de 2021 compartió una postal a blanco y negro en la que aparece acostada de pierna cruzada, dejando ver su figura curvilínea y su belleza sin igual, a la par que la chihuahuense deseaba un buen año para sus fans. Otro de los galanes de las telenovelas que se dejó ver como vino a dar a este mundo hace 53 años fue el actor peruano Jorge Aravena, quien no dudó en presumir sus atributos cuando en febrero de 2022 estaba a punto de darse un chapuzón en la piscina, luciendo sus encantos traseros. Y una famosa y polémica cantante, gracias a sus interminables publicaciones en las que posa sin nada de ropa y con emojis, cubriéndose sus partes nobles, es Britney Spears, que no solo se muestra sin prenda alguna o con poca ropa, sino que además se luce bailando ante la cámara en la comodidad de su mansión en Estados Unidos.